Esta es la polémica carta que AMLO le envió al Parlamento Europeo. Pónganle pausa si aún no la han leído. Esto después de que el Parlamento Europeo aprobara por mayoría una resolución para pedirle a las autoridades de México que garanticen la protección y creación de entornos seguros para comunicadores y defensores de derechos humanos. Mi opinión es que esto obviamente no pasó por la diplomacia de Marcelo Ebrard. Tal vez ni siquiera tuvo una edición por parte de AMLO y fue muy visceral, muy... La redacción pudo mejorar un chingo y aún así dar a entender el mismo sentimiento. Sin embargo, fuera del formato y las maneras, coincido con la tesis del mensaje. Porque como ya lo hemos platicado en otros videos, el eurocentrismo ya no puede tener lugar en este siglo. ¿Con qué autoridad los europeos pueden hablar de defensa de derechos humanos? O sea, no maben. ¿Defensa de periodistas? ¿Ellos? Podemos traer a la mesa las masacres de Bosnia y Herzegovina, Libia, Afganistán, Yugoslavia en la guerra de Kosovo, el pueblo Marí, Siria, Irán y un largo etcétera. O su injerencia en África. Por ejemplo, ¿qué pasa con el genocidio de Nigeria? Financiado por ellos. ¿Qué es lo que viven los periodistas allá? A ver, y ojo. Por supuesto que es una desgracia la situación del periodismo en México, pero que ellos quieran aleccionarnos con golpes sociopolíticos y de agenda de esta manera es de risa loca. La neta. ¿Están buenos para dar consejos y clases de comportamiento moral, pero no para reflexionar y cuestionar sus propios hechos? ¿Y cómo es la libertad de prensa en Europa? ¿Recuerdan el año pasado los ataques a periodistas de Berlín, de Ámsterdam, de París? ¿O las agresiones a periodistas turcos en Alemania? ¿O el asesinato del periodista turco de Fritz? ¿O de Dafne Caruana? ¿O de Ian Kutiak? ¿O de Mashak? ¿O de Cara y Bas? ¿O el gran movimiento Chesu y Chakli? Ustedes no son ejemplos de nada y mucho menos de moralidad, por favor. Y de la carta me quedo con el mensaje Dejen atrás su manera injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ya no somos colonia de nadie. Y espero que ese mensaje sea entendido por absolutamente todos los europeos y los extranjeros en general. Saludos, banda.